Mami, quiero decirte que a través de la distancia he comprendido que pues me has hecho cambiar, ya no es lo mismo. Desde que tú no estás, ya mi vida no es igual, el dolor me va a matar, ya no puedo respirar. Desde que tú no estás, ya mi vida no es igual, el dolor me va a matar, ya no puedo respirar. Avísame si tú quieres conmigo, que la noche está perfecta pa' los dos. Y déjame estar ver si siente frío, y mi corazón lo que tiene es calor. Ay mami, tú no sabes lo que sufro todos los días al acostarme, a no tenerte cerca para amarte. Yo sé que no es lo mismo, porque te me fuiste muy distante, y las llamadas no te preocupan contestarme. ¿Será que me olvidaste, o por otro hombre me cambiaste, o acaso era mentira todo el amor que me jugaste? Con los sentimientos no se juega y de los míos te burlaste bandolera, si tú eras una mujer ¿por qué no hablaste? Me dejaste el corazón esbarazado y hecho pedazos, después que yo por ti estiré los brazos. Muchachos que cantazos, pero uno aprende los cantazos, y por mujeres como tú al amor no le hago caso. Avísame si tú quieres conmigo, que la noche está perfecta pa' los dos. Y déjame estar ver si sientes frío, y mi corazón lo que tiene es calor. Desde que te fuiste, ya mi vida no es igual, lo único que hago es maquinear. Yo me siento solo, ya no sé ni qué pensar, de esta pesadilla que no puedo despertar. Mujer, ¿por qué me tratas así? Mujer, ¿por qué me dejas así? Mujer, sigo muriendo por ti, y esperando volverte. Mujer, ¿por qué me tratas así? Mujer, ¿por qué me dejas así? Mujer, sigo muriendo por ti, y esperando volverte. Desde que tú no estás, ya mi vida no es igual El dolor me va a matar, ya no puedo respirar Desde que tú no estás, ya mi vida no es igual El dolor me va a matar, ya no puedo respirar Avísame si tú quieres conmigo Que la noche está perfecta pa' los dos Y déjame estar ver si siente frío Que mi corazón lo que tiene es calor Mami, ya tú sabes, Alex Pórvora Con los marteles en la olla y el convo de la fe Ando con el ranking, el Andy y el soprano Matando la liga, eso es, VR Music, el recinto Music Matando la liga, Aguadilla, ya tú sabes Mami me dejaste solo y jodido, y yo bregando con un hombre Tú sabes